Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy amando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo tus pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Pero regresa para llenar el vacío que dejaste abrir Y regresa donde sea para despedirte No dejes de que muera Y decirte a ti Pero regresa Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van, y van por el mundo tus pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Y van por el mundo tus pasos perdidos Y van por el mundo tus pasos Música 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 Música